Bueno, bueno, ¿cómo se va animando el ambiente? Ya tenemos música de fondo y esto está al comenzar de un minuto a otro. Pero nosotros seguimos viviendo ya nuestra noche en blanco desde hace un buen ratito. Y hablamos con Mari Carmen García. ¿Qué tal, Mari Carmen? Hola, buenas tardes. Ella viene guapísima, súper elegante para esta cuarta edición de la noche en blanco. Sí, sí, no es para menos. Esta cuarta edición tiene que ser todo un éxito, como todas las anteriores. Tenemos muchas esperanzas puestas en esta noche. Bueno, Esperanza, ¿cuál es el espectáculo que tú no quieres perderte? Pues mira, me han dicho que el del Castillo es fantástico, pero la verdad es que no te podría decir solamente uno. Porque creo que la variedad este año, más de 40 eventos y más de 120 artistas, pues va a ser una maravilla. Así que estoy deseando disfrutar de todo un ratito. Que es difícil, porque al final acabas siempre por perderte algo, ¿sabes? La verdad es que hay que hacerse un organigrama, a pesar de que desde Cultura nos han pasado en ese famoso WhatsApp que recibimos los que estamos suscritos desde el Ayuntamiento, toda la información con todos los horarios y lo que podemos hacer. Siempre hay actividades que coinciden una con otra, un espectáculo y de forma simultánea y se convierte como en casi imposible. Maricarmen, ¿resulta difícil coordinar tantas concejalías y ajustar tanto para dar tanto como damos hoy por hoy? Pues por supuesto, es toda una labor de ingeniería, hay que felicitar a todas las áreas implicadas en el día de hoy. Evidentemente mi parte es un poco más la coordinación económica, pero verdaderamente la parte de obra y servicios y por supuesto cultura, pues es una verdadera labor de chinos, ¿no? Trabajo de chinos coordinar todos los eventos y todas las actuaciones de esta noche. La verdad es que de verdad, de corazón, hay que agradecer a todos los técnicos que trabajan en el día de hoy. Bueno, pues que disfrutes la noche, Maricarmen, y seguro que vamos a estar en muchos momentos juntas porque iremos coincidiendo. Muchas gracias. Sí, sí, que disfrutes tú también. Muchas gracias. Bueno, pues ahí estaba la alegría que hemos notado de Maricarmen García, concejala de Economía en nuestro Ayuntamiento, pero contenta a pesar de llevar esto del tema de los gastos en esta noche, porque ahora llega el tiempo del disfrute en la cuarta edición de La Noche en Blanco, Cartallera.